Hola, ¿cómo están? Yo soy Rosario y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy les voy a estar enseñando un poquito de los alrededores del nuevo barrio donde vivo. Estoy viviendo en Dimen. Dimen es una ciudad, un pueblo al lado de Ánsterdam. No es Ánsterdam, lo cual es un poco, no sé, es un poco raro porque está tan cerca de Ánsterdam y tan bien conectado con Ánsterdam que tú puedes pensar, oh, es Ánsterdam, pero no, no es Ánsterdam. Es más, incluso hay lugares que están como que más lejos, pero que sí son Ánsterdam, pero este como que no. Así que bueno, me mudé acá y puse algunas historias en el Instagram, aventuras de una viajera en Instagram para que no se pierdan de nada. Ahí comparto mucha, mucha información, respondo preguntas, estoy súper activa, así que síganme por ahí. Así que bueno, puse en Instagram una foto, un video de mi vista desde la ventana. Yo tengo el ático, es una casa, pero es una casa compartida, no es para mí sola aún. Próximamente ya tendré algo para mí sola, pero aún no es para mí sola. Yo tengo el ático, así que tengo toda la vista, les enseñé un poquito de eso y también de la entrada y por ahí me dijeron como que wow. Así que la verdad que me parece muy bonito por acá porque me parece típico holandés, así que acompáñenme, vamos caminando un poquito, les voy enseñando y vamos hablando también de los choques culturales que yo personalmente desde mi experiencia tuve al llegar a los países. Bueno, primero les voy a enseñar la entrada, que les encantó. Esta es la entrada, sí, la verdad es súper bonita y yo tengo arriba, arriba lo que es el ático, que está ahí, ahí. Esa es mi habitación. Así que sí, a mí también me encanta. Yo creo que como he dicho en varios videos, ay, por ahí están las florecitas, lo que a mí, lo que más me gusta de Holanda es esa cantidad de naturaleza que hay. Yo cuando le enseño a mis padres, mi padre siempre dice wow, cuánta naturaleza y es lo que yo amo de Holanda, su naturaleza. Bueno, entonces puedo decir que uno de los choques, no sé si es choques, pero que me llamó la atención de Holanda fue la gran naturaleza que hay por todas partes. Muchas plantas, muchas flores, estos campos de tulipanes hermosos durante los meses, pues, de cuando es primavera, desde marzo hasta abril, por ahí, fines de abril, la verdad que es tan hermoso. Luego también, cuántos animales hay, las vaquitas, los caballos. A mí eso fue algo que me llamó mucho la atención de este país. Acá es mi calle, y sí, súper bonita y colorida. Acá también, yo como les digo, yo creo que Timen, yo a Timen siento como un típico pueblito holandés, me siento tan en Holanda acá. Así que bueno, el siguiente choque que yo tuve, yo primero debo decir de que para mí hay cosas que no me chocaron, como quizás alguien que viene de frente de Latinoamérica a Holanda le chocó, porque recordemos que yo viví en España cuatro años, entonces igual esto es Europa. Por ende, hay muchas cosas parecidas que yo ya las conocía por España, pero claro, los países son distintos, ¿no? Acá en Holanda hay un tema que es la puntualidad, que la hora es la hora, y los holandeses se toman esto muy, muy en serio. Por ejemplo, esto de acá también lo mencionó mi amiga Nena, de Soy Nena, en L. Nena decía esto y yo me acordaba literal, esto para mí también fue un choque, de los 15 minutos antes, que tu horario de trabajo empieza, en mi caso empezaba a las 2 de la tarde, pero, y yo calculaba mi hora para llegar a las 2 de la tarde, ¿saben? Y me acuerdo que mi amigo se ponía nervioso y me decía, vas a llegar tarde, vas a llegar tarde, y yo, no, pero voy a llegar a las 2, y me decía, no, es que a las 2 ya estás tarde, tienes que llegar 15 minutos, 10 minutos antes, porque acá es así, y es más, me decía, en Alemania es peor, y yo, Dios mío, pero no pasa nada, tranquilo, y él se ponía nervioso por mí, en plan, ya, ándate, ándate, entonces, es eso. Acá hay un tema con la puntualidad, y que a los trabajos hay que llegar 10, 15 minutos antes, porque tienes que prepararte, tienes que alistarte para empezar tu faena de trabajo, ¿no? Otra cosa que a mí, bueno, me chocó, no sé, me llamó la atención, fue de que no todos son rubios, que eso es un poco tonto, no sé, pero yo tenía la idea de que, ay, sí, holandés, rubio, ojos azules, alto, y no, acá hay de todo, de todo, hay de todo, porque acá hay como que, no sé, mucha inmigración y tal, entonces, hay gente que es morena, o que no es rubia, no sé, y son holandeses, entonces, también, no sé, yo tenía la idea que todos eran rubios, y no, no todos son rubios, y miren, por favor, hago una pausa para enseñarles un poco esto, miren estas florcitas, ay, qué bonitas, y ahora nos vamos por este caminito, bueno, siguiente, a mí lo que me chocó o llamó la atención es este, el tema del almuerzo, sí, el almuerzo, la comida, no sé cómo le dicen en España y en México, que acá el almuerzo es un pan, es un sándwich, yo llegué a la casa de mis amigos, y entonces, yo, pues, para agradecer y tal, quería hacer un plato peruano, dije, voy a hacer ají de gallina, que es mi especialidad, entonces, yo, pues, no, y decía, ya, entonces, el domingo hago ají de gallina para almorzar, y uno de mis amigos me dice, así como, eh, pero, ¿por qué te emocionas tanto por el almuerzo? me dice, déjalo para la cena, y yo, así como que, fue, me sorprendí, ¿no? Y claro, llegó la hora del almuerzo, y en el almuerzo, lo que almorzamos fue pan, yo dije, ¿eh? Y luego viendo videos, hablando con mis amigas que ya vivían acá a tiempo, es como que sí, el almuerzo acá es pan, y nada, ahora que estoy trabajando en la oficina, igual, todos a las 12 con su pan, entonces, se puede decir que la comida fuerte, la comida especial, es la cena, ¿y por qué? A mí me explicaron qué es esto, porque durante el día, claro, estás trabajando, entonces, estás ocupado, entonces, tienes que comer algo rápido, ¿no? Un sándwich, un sándwich, un bocadillo, y ya la cena es la comida especial, la comida fuerte, porque estás con la familia, están todos juntos, se puede compartir, hacer la mesa y tal. Entonces, ustedes dirán, ¿a qué hora es la cena? Pues la cena, cuando eres niño, es como a las 5 de la tarde, así, a las 6, cuando eres mayor también, porque no vas a trabajar, ¿no? Pero ya cuando trabajas, la cena es un poco más tarde, a las 7, a las 8, pero nunca tan tarde como en España, ¿no? En este background, por acá, esta callecita, vamos a caminar un poco por ahí. Hablando de casas, voy a decir de manera general lo que me chocó, o me llamó la atención de las casas, y fue primero la cocina, yo ya he visto varias casas, y es que la cocina está junto con el comedor, o sea, no sé, en Latinoamérica y en España, la cocina es un cuarto aparte, no está junto, pero acá está junto, y por ahí, no sé, mi amigo me dijo que es para que puedas interactuar con tus invitados, y no sé qué, que hacían en las casas modernas, pero bueno, yo también he visto casas antiguas, que la cocina está junto a la sala, así que no sé, a mí me llamó la atención eso. También el baño, el inodoro, el water, donde haces, ¿no? Sí, y esto lo han mencionado en muchos videos, y es que aquí, pues, hay como que una baja, hay como que un nivel, y luego el desagüe, ¿no? Entonces, tú puedes, puedes ver, oler lo que estás haciendo, así que a mí eso también me parece como que raro, no lo he visto en ningún otro sitio. Luego, las ventanas, acá hay ventanas amplias, las casas suelen tener ventanales, y yo debo decir que a mí eso me encanta, porque a mí me encanta la luz natural, yo soy muy fanática de la luz natural, y acá también a los holandeses les gusta tener las ventanas abiertas, y esto yo ya lo sabía, y lo había leído, de que ellos tienen las ventanas abiertas, porque, voy a dar la vuelta, pero que por ahí están trabajando, y así que bueno, no importa. Sí, seguimos. Yo había leído de que a los holandeses tenían las ventanas abiertas, porque eso demostraba que no tienes nada que esconder, que no ocultas nada, y yo amo tener las ventanas abiertas, a mí, yo pienso exactamente lo mismo, no tengo nada que esconder, ¿por qué tengo que cerrar la cortina o encerrarme? Así que, eso, eso, acá tienen las ventanas abiertas, tú pasas y literal ves lo que están haciendo, y es algo que yo ya sabía, que a muchos les puede llamar la atención, pero que yo de manera personal me encanta, y yo siempre lo he hecho, así que, para mí ok con eso. Y miren, esta de acá es otra callecita, miren esa casa, que tiene ahí, eso es un panel solar, ¿saben? Y este es otro tema, que son muy protectores del medio ambiente, de la naturaleza, tienen mucho respeto, mucho cuidado por el medio ambiente, eso me parece muy chévere, la verdad, igual cuidan mucho los animales, por ejemplo, en los árboles, en los ayuntamientos, las municipalidades construyen casitas para ayudar, yo decía que es eso, y una vez un amigo me dijo que eso era, pues, para ayudar a los animalitos a que van sus nidos, o saben cómo se ocupan de los animales, no sé, si está pasando un pato, o lo que sea, los carros frenan, no es como que, ay, ¿qué me importa? No, acá hay mucho respeto por los animales, por el medio ambiente, y eso también me parece muy cool, y que nada, me llamó la atención, Holanda fue uno de los primeros países en desechar las bolsas plásticas, también hay un puente especial en la carretera para que los animales crucen y no mueran atropellados, y esas me parecen cosas súper buenas, súper positivas, también que algo que yo ya sabía era como, pero que aún no sé por qué, pero no deja de seguir sorprendiéndome, es de que cómo le han ganado espacio al mar, saben, de que yo a veces veo y digo, y me dicen, esto antes era agua, y me enseñan fotos, y yo es, ¡guau! Y por ahí una vez me dijeron, no, es que Dios creó el mundo y Holanda, los holandeses, y yo digo, de verdad, yo ya lo sabía, lo sé, que medio país está bajo el nivel del mar, por eso son, bueno, o abajo del nivel del mar, por eso se llama Países Bajos, a decir verdad, y eso, o sea, cómo le han ganado espacio al mar, es algo que cada vez que me entero me sigue llamando la atención, cuando me entero de las cosas que han hecho, de su trabajo, es como que, ¡guau! Me parece muy cool. Por acá, igual, bueno, sigue habiendo casas súper bonitas, como estas, por ejemplo, y cuando es época de tulipanes, todo está lleno de tulipanes, ¿eh? Acá voy a llegar a un centro comercial. Otra cosa que quería decir, que me llamaba la atención de acá, es, ¡uy! Ahí hay una casa en venta, miren. Y debo decir que estas casas son bonitas, ¿eh? Y la verdad que la ubicación está bien, está ok, así que bueno, el clima. A mí mucho me habían dicho, ¡ay! El clima, el clima, el clima, el clima. Que no te va a gustar el clima, no te vas a acostumbrar por el clima. Sí, es verdad, llueve mucho, pero yo, no sé, un poco desde el otro lado a mí, yo esperaba que el clima sea peor. Como escuchaba tanta queja, yo me esperaba que el clima sea peor, pero bueno, no. Sí hace frío, sí llueve, pero también sale el sol a veces, ¿no? Aunque a veces sale sol y después empieza a llover, pero bueno, eso. Y nada, como dije al inicio de este video, para mí es difícil decir cosas que de verdad me chocaron, porque para tal caso debería remontarme al primer día o a las primeras semanas en España, que fue mi verdadero choque. Pese a que España se parece mucho, mucho a Latinoamérica, ya casi que es Europa pura y dura, por decirlo así, y podría mencionar muchas diferencias de España con Holanda, pero sin embargo no deja de ser Europa, y hay muchas cosas que son parecidas. Entonces, todo lo demás pues ya lo tenía asimilado de España, como por ejemplo, que se dejen las cosas que no te sirvan y en buen estado en las esquinas, así que cualquiera se lo pueda llevar, eso lo mencioné en mis historias de Instagram, o que por internet igual se busquen cosas, se compren muy de segunda mano, en Perú pues comprar cosas de segunda mano es como que no es tan ok, pero acá es perfecto, ¿saben? Entonces eso, eso. Hay esas cosas que bueno, yo ya las he asimilado, así que me es difícil, pero básicamente esto que he mencionado es lo que me llama la atención, lo que me chocó, así que bueno, no sé, espero que les haya gustado este video y nada, yo ahorita me voy al centro comercial, voy a hacer compras y pues ya nos vemos en otro video. Me despido, adiós.